Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque mi vida supiste envenenar. Con un cariño, que no ha dejado en ti, la misma herida, que sangra en mí. Más que te importa un pecho que solloza, si ya en el corazón tú lo has herido. Porque nunca tú has sentido su congoja. Yo solo he de llorar, tanta amargura. Yo solo he de pagar, esta condena. Pero tengo que ahogar mi amarga pena, por un amor que hace sangrar mi corazón. Más que te importa un pecho que solloza. Si ya en el corazón tú lo has herido, porque nunca tú has sentido su congoja. Yo solo he de llorar, tanta amargura. Yo solo he de pagar, esta condena. Pero tengo que ahogar mi amarga pena, por un amor que hace sangrar mi corazón. Por un amor que hace sangrar mi corazón. Por un amor que hace sangrar mi corazón. Soy.